¿Se está corrompiendo la traducción de la Biblia? ¿Nos estaremos dando cuenta de esta corrupción? Quieren minar la credibilidad de la reina valera. Parece que a los liberales les estorba la versión reina valera y quieren una versión distinta, una versión liberal como ellos. Después de haber contado por espacio de 400 años con el respeto y la admiración de propios y extraños, nos vienen ahora con que la reina valera no es digna de confianza, que le han agregado pasajes que no se encuentran en los textos originales. Vamos a demostrar que la acusación es falsa, injusta e infame. Encuentran el primer motivo de acusación en Juan 5, 34 y dicen que la última parte del verso 3, y todo el 4, no se encuentra en algunos manuscritos. He aquí el párrafo que impugnan. Que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Estas palabras aparecen en algunos manuscritos, y no aparece en otros. Esto indica que alguien eliminó este pasaje, o que alguien lo añadió al texto original. ¿Por qué los liberales afirman que el pasaje fue interpolado y no admiten la posibilidad de que fuese omitido? Porque lo primero conviene a su plan de desacreditar la versión reina valera. Pero vamos a demostrar que las evidencias están a favor de la autenticidad del pasaje en cuestión. La narración aceptada por los liberales dice que Jesús se acercó al estanque de Betesda, y encontró allí una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Todos admiten que estas palabras son auténticas. ¿Por qué se congregaba aquella multitud de enfermos en el estanque de Betesda? La narración que aparece en el Evangelio de Juan dice que se congregaban porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad. Si no es verdad que el ángel descendía, y que tenía lugar una manifestación sanadora, ¿por qué se congregaban allí los enfermos? Que nos contesten los impugnadores. ¿Qué resulta más lógico y sensato, que hayan quitado o que hayan añadido? Teniendo en cuenta que este relato no se repite en ninguna otra parte de la Biblia, creemos que a nadie se le hubiera ocurrido inventar que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. En cambio nos parece razonable que alguien, que no creía en la veracidad del fenómeno expuesto, lo haya eliminado al copiar un manuscrito para uso personal. Los críticos liberales aceptan que las palabras del versículo 7 forman parte del texto original, pues bien, las palabras de este versículo confirman la veracidad del versículo 4. Jesús preguntó a un paralítico si quería ser sano, y él contestó, Verso 7 Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Estas palabras dan por sentado que el versículo 4 es veraz. Así que si quieren eliminar el verso 4, tendrán que eliminar también el 7, y este versículo aparece en todos los manuscritos. Otra evidencia a favor de la autenticidad del pasaje en cuestión es que en la versión Pisita, traducida en el segundo siglo de la era actual, en la versión Ítala y en la Vulgata, aparecen las palabras que los críticos impugnan ahora. Y en los manuscritos en que no aparecen son los de fecha posterior a las tres versiones mencionadas. Irineo, que nació en el año 130 de la era actual, citó el pasaje de Juan 5, 1, 11, tal como aparece ahora en la versión Reina Valera, y también citaron ese pasaje tertuliano, que nació en el año 170 después de Cristo y Juan Crisóstomo, que nació en el 345 después de Cristo y Cirilo de Alejandría que nació en el 412 después de Cristo. Los que tuvieron en sus manos el Evangelio de Juan en los siglos 2, 3 y 4 confirmaron la autenticidad del pasaje que venimos considerando, y esto demuestra que las palabras de los versículos 3 y 4 de Juan no fueron interpoladas, sino eliminadas por uno o más copistas en siglos posteriores. Los críticos liberales impugnan ahora el siguiente pasaje. Juan 7, 53, a 8, 11. El pasaje que trata de la mujer adúltera. La versión católica de Nácar Colunga tiene una nota que dice. Este pasaje se haya omitido en bastantes códices y agrega después. Esto no significa que no sea auténtico e inspirado, sino que lo omitieron por temor de que diera ocasión para abusar de la indulgencia del Salvador en favor de los adúlteros. Podemos estar bien seguro de que el citado pasaje forma parte del texto original. La narración tiene que ser auténtica porque revela una sabiduría sobrenatural. Ningún ser humano hubiera inventado una salida como la que Jesús dio a la trampa que le tendieron los escribas y fariseos. Tengamos presente que el que sacaba una copia para su uso personal estaba en libertad de omitir del texto original lo que le viniese en gana. Hace algunos años encontramos en una librería de segunda mano una Biblia que parecía estar en buenas condiciones de conservación. Cuando la ojeamos descubrimos que le faltaba el libro de Apocalipsis. Alguien, con mucha curiosidad, había cortado las hojas una a una. No quería de seguro el mencionado libro en su Biblia. Conozco a un pastor que dijo, si yo pudiera eliminar de la Biblia la historia de Raab la ramera, lo haría. Me molesta encontrar en la Biblia esa narración. Si ese pastor hubiera vivido en los tiempos cuando las Biblias se copiaban a mano, le hubiera sido fácil dejar fuera la narración que trata de Raab. Y hay bastante semejanza entre la narración de la mujer adúltera y la historia de Raab. Pasemos ahora a considerar el último pasaje de los muchos que impugnan los críticos de la Reina Valera, que es primera de Juan 5, 7, 8. De este pasaje faltan, en algunos manuscritos, las siguientes palabras. En el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Creemos que únicamente una persona o grupo de personas movido o movidos por una cuestión doctrinal podrían dejar fuera la mitad del versículo 7 y la mitad del 8. En la Vulgata latina aparece una nota relacionada con las palabras que faltan en algunos manuscritos, y dice que en los escritos de los llamados padres de la Iglesia aparecen los versos 7 y 8 tal como están en la Vulgata y en la Reina Valera. La mencionada nota atribuye la omisión que se encuentran algunos manuscritos a los arianos, que prevalecieron por espacio de cien años, desde fines del siglo III y la mayor parte del siglo IV. Los arianos no creían en la Trinidad, y como uno de Juan 5, 7 menciona al Padre, el Verbo y al Espíritu Santo, formando una unidad. Unidad de naturaleza, la divinidad, este pasaje estorbaba a los arianos, discípulos y seguidores de arrió, y resulta lógico que lo hayan dejado fuera del manuscrito. Las palabras relacionadas con la Trinidad, primera de Juan 5, 7, que los críticos impugnan ahora, estaban en el Antiguo Testamento. En el año 170 después de Cristo cuando tradujeron el siriaco Pisita. Esas palabras estaban en el manuscrito del Nuevo Testamento que San Jerónimo tuvo en sus manos cuando tradujo la versión Vulgata, allá por el año 390 después de Cristo los manuscritos en que no aparecen son los posteriores a esta época, y esto demuestra que el apóstol Juan escribió las palabras en cuestión, y que alguien las dejó fuera porque así convenía a los que enseñaban lo contrario. Los críticos liberales o modernistas martillan constantemente que los manuscritos en los que aparecen los pasajes que ellos impugnan son superiores a los manuscritos que están de acuerdo con la versión Reina Valera. Esta clasificación de los manuscritos en buenos y malos, o superiores e inferiores nos parece intencionada y sin fundamento. Puede ser que un material sea superior y otro material inferior, pero si el manuscrito contiene el Nuevo Testamento, completo ¿por qué no ha de ser bueno? Para los liberales los buenos son los que convienen a sus propósitos. Los que están de acuerdo con la versión Reina Valera son malos, son inferiores. En lo que a su contenido se refiere, el texto Receptus, del que tradujo Casiodoro de Reina, sirvió de base para la traducción Pisita, 170 después de Cristo, y a la luz de esta realidad histórica se puede afirmar que el texto Receptus es el más antiguo de que se tiene conocimiento. El hecho de que todos los pasajes que le impugnan a la Reina Valera forman parte de la Vulgata desde el año 400, constituye otra evidencia digna de tomarse en cuenta. ¿Qué pretenden los que insisten en que Reina Valera no es digna de confianza porque contiene, según ellos, pasajes espurios o añadidos? Sí, señores, ¿qué pretenden? Pretenden socavar la confianza en nuestra versión. ¿A quién sirven los que se empeñan en destruir la credibilidad y la confianza en la versión que ha circulado en los pueblos de habla castellana en los últimos 200 años? Estamos seguros de que no sirven a Dios. Supongamos que un cristiano recién convertido escuche a uno de esos críticos. ¿Qué pensará de la Biblia? ¿Qué resuelve el machacar que la versión Reina Valera tiene interpolaciones y errores? Lamentablemente, la primer línea de ataque contra Reina Valera, parte de donde menos se podía esperar. La Sociedad Bíblica Americana. Esta sociedad, aliada hoy al Vaticano, publicó en 1979 la versión Dios habla hoy que es una versión ecuménica de fondo y perfil liberal. Ellos esperaban que esta versión tomase el lugar de la Reina Valera. Pero no ha sucedido así. La propia Sociedad Bíblica confiesa que de los primeros 6 millones de ejemplares del Nuevo Testamento, en versión popular o ecuménica, el 85% los ha vendido o regalado a la Iglesia Católica. El sector evangélico solamente absorbió el 15%. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo evangélico rechaza la versión popular, y continúa mostrando su preferencia por la versión Reina Valera. Desde el año 1950 y 5 al 1960 la Sociedad Bíblica Americana planeó y dirigió una revisión de Reina Valera con el propósito de poner el lenguaje o vocabulario al día, y en armonía con la Real Academia. El vocabulario o significado de las palabras no ha experimentado cambio en los últimos 20 años, en cambio la Sociedad Bíblica Americana sí ha cambiado de criterio, de planes y de propósitos. Lo que en 1960 era bueno, ahora ya no es bueno, pues está sometiendo la Reina Valera a una nueva revisión. Tenemos suficiente indicios para sospechar que nos van a venir con una versión Reina Valera que no vamos a conocer. Una revisión fundida en el molde de Dios habla hoy. ¿Qué pensaríamos de un pintor aficionado que se atreviese a meter sus pinceles en los cuadros de Goya y de Velázquez, transformándolo o encuadrándolos en el molde de su propio criterio o imaginación? Cuando el reverendo, Domingo Fernández Público, este artículo, no se habla editado la versión del 1995, de la cual se comentará más tarde. El que quiera pintar un cuadro que lo pinte como se le antoje, pero no debe pretender modificar, a transformar los cuadros de otros pintores. Si quieren hacer otras versiones que lo hagan, pero deben respetar lo que otros han hecho. Introducir un cambio radical en Reina Valera sería injusto, inmoral e infame. Ya tienen una versión popular, liberal y ecuménica. ¿No les es suficiente? La inmensa mayoría de los cristianos de habla hispana queremos la versión Reina Valera tal como está ahora. Déjenosla así. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, ha puesto de manifiesto que el Antiguo Testamento, de nuestra versión, es hoy tal como era cuando Jesús de Nazaret la leía, y explicaba. Y el Nuevo Testamento, de la versión Reina Valera es hoy como era en el siglo II, cuando produjeron la versión Pisita. Tenemos la firme convicción de que la mano providencial de Dios se ha manifestado a través de los siglos preservando las sagradas Escrituras, y que el mensaje de Dios a la humanidad se ha mantenido puro, a pesar de las imperfecciones humanas. Podemos confiar plenamente en la versión Reina Valera. El mensaje de Dios permanece aquí sin omisiones ni añadiduras. No permitas, estimado lector, que los ataques del liberalismo apostata socaven el fundamento de tu confianza en la versión Reina Valera que es, hasta ahora, la mejor de todas las versiones. Los libros apócrifos. Las sociedades bíblicas publican, para América Latina, una revista que lleva por título La Biblia. En las páginas 35 a la 37 del número correspondiente a octubre-diciembre de 1978 apareció un artículo, escrito por el Dr. Gonzalo Báez Camargo titulado, Las sociedades bíblicas y los libros deutero canónicos. Evidentemente el propósito de este artículo es tratar de justificar la inclusión de los llamados libros apócrifos en una nueva versión de la Biblia publicada por las mencionadas sociedades, y preparar el ambiente para que le otorguemos una calurosa bienvenida. En la página 38 de la citada revista viene un diagrama en el que aparece, en el siguiente orden de tiempo y mérito, 15 versiones de la Biblia en lengua castellana. 1. Dios habla hoy 1978. 2. Nueva Biblia española 1976. 3. Biblia para Latinoamérica 1971. 4. Biblia de Jerusalén 1967. 5. Biblia de Arcolunga 1944. 9. Versión moderna H. B. Pratt 1893. 10. Biblia de Torres Amad 1825. 11. Biblia de Felipe Sio 1793. 12. Biblia del Oso, Casiodoro de Reina 1569. 13. Biblia de Ferrara 1553. 14. Biblia del Duque de Alba 1430. 15. Biblia Alfonsina 1280. La número 1 es la nueva versión de las sociedades bíblicas traducida de los originales hebreos y griego, y con los libros apócrifos llamada versión popular. Las correspondientes a los números 2 al 8 son versiones católico-romanas, traducidas de las lenguas originales, y con los libros apócrifos. Las versiones correspondientes a los números 10 al 15, dice la mencionada revista que son traducciones de la Vulgata Latina. Como vemos, incluye en esta clasificación a la versión Reina Valera. Cuando leímos lo que dejamos expuesto experimentamos, un sentimiento de indignación. Hasta ahora las autoridades de la Iglesia Católica, y del campo evangélico, han reconocido y proclamado que la versión de Casiodoro de Reina procede de los textos originales, y ahora nos vienen las sociedades bíblicas desmintiendo lo que ha sido un criterio general de evangélicos y católicos. ¿A qué se debe esta actitud? A que las sociedades bíblicas quieren restar méritos a la versión que han venido publicando por espacio de 120 años, para situar en el primer pedestal a la nueva versión con los libros apócrifos. Lo que a continuación vamos a exponer ha sido motivado por lo que dejamos expuesto. Análisis. 39 o 46 libros. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, no hay diferencias entre versiones católicas y evangélicas, pero en el Antiguo Testamento, sí hay diferencia. Hasta ahora el Antiguo Testamento, en la versión evangélica se componía de 39 libros. El Antiguo Testamento, de las versiones católicas se componía de 46 libros, y varios capítulos añadidos a los libros de Esther y Daniel. Los siete libros añadidos son Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, I de Macabeos y II de Macabeos. ¿Por qué se les llama apócrifos? El primero en calificarlos de apócrifos fue San Jerónimo, traductor de la Vulgata Latina. Dice un autor católico que el nombre apócrifos se aplica entre los católicos a escritos de carácter religioso no incluidos en el canon de la escritura que, si bien no son inspirados, pretendieron tener origen divino o fueron algún tiempo considerados como sagrados. 5 La palabra apócrifo viene a ser sinónimo de falso. Los evangélicos nunca hemos aceptado los libros apócrifos como inspirados por Dios. Los libros apócrifos nunca estuvieron en el canon. Los libros inspirados que componen el lad fueron escritos en hebreo, por profetas hebreos y dirigidos al pueblo hebreo. El apóstol afirma, bajo inspiración divina, que la ley de Dios fue promulgada para el pueblo israelita, Romanos 9, 4. Y que Dios encomendó al mencionado pueblo el cuidado o preservación de las sagradas escrituras, Romanos 3, 1, 2. Dice el autor católico M. Chasles lo siguiente. Para el pueblo judío fue escrito primeramente el Antiguo Testamento, él lo recibió y depositó. Las escrituras nos han sido transmitidas por Israel, y con ese espíritu escrupuloso que ha asegurado la conservación de las costumbres hebreas. La confesión o declaración de este autor católico es de capital importancia en relación con el tema que estamos considerando. Los llamados libros apócrifos no fueron escritos en hebreo, ni por profetas hebreos inspirados por Dios. Nunca formaron parte del Antiguo Testamento, hebreo. Cuando los mencionados libros entraron a formar parte de la versión griega de la Biblia, los israelitas convocaron un concilio que se reunió en Hamnia, con el propósito de considerar la naturaleza de los libros agregados a la versión griega. Para determinar si un libro es o no inspirado, aquel concilio estableció las bases siguientes. A. El libro debe estar de acuerdo con la ley de Moisés. B. Debe haberse originado en Palestina. C. Debe haber sido escrito en hebreo. D. Debe haberse escrito antes de la muerte de Esdras. Como los mencionados libros no llenaban los requisitos establecidos por el concilio, éste determinó que no tenían derecho a formar parte del conjunto de libros inspirados por Dios. Los hebreos siempre han creído que fue Esdras quien fijó, bajo inspiración divina, el canón o catálogo de los libros inspirados del Antiguo Testamento y, en términos generales, se puede decir que los libros apócrifos fueron escritos entre el año 150 a.C. y el año 100 después de Cristo. Por lo menos dos siglos después de la muerte de Esdras. Escrito en el libro, que es la Biblia p. 33. El autor católico M. Chasles dice 7. Siete libros del Antiguo Testamento, católico, no fueron admitidos en el número de las escrituras por los doctores de la ley en Jerusalén. En la época de Jesucristo, y de los apóstoles, Jerusalén tenía su Biblia hebrea, 39 libros. Los traductores de la versión griega tradujeron del hebreo los 39 libros que componen la Biblia hebrea de Jerusalén, y luego agregaron otros siete libros de los que sólo tenían el original griego. Esta sincera, franca y veraz declaración de un católico a los libros apócrifos los sitúa fuera del catálogo de los libros inspirados y determinan que fueron agregados por quienes no tenían autoridad para agregarlo. Reconocimiento implícito. El Vaticano reconoce tácitamente que los libros apócrifos no fueron escritos bajo inspiración divina. A los 39 libros que integran el canon o catálogo hebreo, la Iglesia Católica Romana les da el calificativo de protocanónicos, y a los siete libros llamados apócrifos les da el calificativo de deuterocanónicos. Generalmente, a los libros inspirados se les da el calificativo de canónicos, que integran el canon de escrituras sagradas. La Iglesia Romana ha creado los términos protocanónicos y deuterocanónicos para distinguir o separar los libros del canon hebreo, de los que no forman parte de este canon o catálogo. El prefijo proto se usa para denotar superioridad, y el prefijo deuto, significa segundo o inferior. También se le llama segundo canon o canon secundario. Al aplicar a los siete libros en cuestión un calificativo que denota inferioridad, la Iglesia Romana está reconociendo que en sus versiones de la Biblia hay libros de dos clases, de primera y de segunda, superiores e inferiores. Siete, en su libro que es la Biblia p. 27 y 29, es que hay inspiración divina de primera y de segunda, superior e inferior. He aquí un ejemplo de lo que venirnos exponiendo. En las versiones evangélicas, hasta ahora, el capítulo 3 del libro del profeta Daniel consta de treinta versículos. Entre los versos veintitrés y veinticuatro de las versiones evangélicas, las versiones católicas tienen sesenta y siete versículos más que fueron agregados a lo que escribió Daniel. Al comenzar esta sección apócrifa, las versiones católicas tienen el siguiente encabezamiento. Parte deuterocanónica, y cuando termina esta parte introducen el siguiente encabezamiento. Parte protocanónica. Esta doble clasificación dentro de un mismo capítulo implica el reconocimiento tácito de que Daniel no escribió los sesenta y siete versículos que agregaron en la versión griega. Sería absurdo suponer que el profeta Daniel escribiese veintitrés versículos con un grado de inspiración divina y, seguidamente, sesenta y siete versículos sin inspiración divina, o con un grado inferior de inspiración. Naturaleza de los libros apócrifos. En el contenido de los libros apócrifos descubrimos su naturaleza. Veamos. Tobías. En relación a este libro, el comentarista católico C. Devin expresa lo siguiente. Los autores católicos, en su mayor parte, niegan totalmente la historicidad de Tobías, considerándolo como una ficción poética, como una fábula o cuento. El libro de Tobías tiene enseñanzas erróneas y paganas. En el capítulo 4 y verso 17 dice. Esparce tu pan sobre la tumba de los justos. En los versos 2 al 8 del capítulo 6, dice que el hígado de un pez, quemado sobre un bracero, ahuyenta los malos espíritus, y en el capítulo 12 verso 9, dice que la limosna libra de la muerte y purifica todo pecado. Libro Verbum Dei Tomo 2 Página 50. En cuanto a la recomendación de esparcir pan sobre la tumba de los justos, dice el comentarista de Vine que prácticas y ritos de este género eran comunes entre los paganos. 9. Creer que el humo del hígado quemado de un pez ahuyenta a los demonios cae en la esfera de la superstición. Enseñar que la limosna libra de la muerte, y que purifica todos los pecados, contradice todo lo que enseñan las sagradas escrituras sobre la forma y medio de alcanzar salvación. Judit. El autor católico francés, Abate Duclo dice que el libro de Judit presenta contradicciones imposibles de explicar. El comentarista católico M. Lea y afirma que el libro presenta inexactitud históricas. Y la versión Nácar Colunga dice, en la página 487, que en la conducta de Judit hay cosas que la moral cristiana no justifica, entre ellas, la mentira. En Judit 1, 1, dice. El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. La versión católica, llamada Biblia de Jerusalén, tiene una nota en el citado versículo que dice. Nabucodonosor, nunca fue llamado rey de los asirios ni reinó en Nínive. Así que el libro de Judit comienza con una afirmación que está totalmente equivocada, es falsa. Y como afirma Duclo, irreconciliable con la realidad histórica. Sabiduría. En la versión griega lleva el título La sabiduría de Salomón. Pero Ralpear le afirma que este libro se escribió alrededor del año 40 después de Cristo, mil años después de Salomón. Dice un autor que el libro se escribió para impedir que los judíos cayeran en el escepticismo, el materialismo y la idolatría. Muchos sentimientos nobles hallan expresiones en este libro. Verbundey p. 62. Eclesiástico. Este libro se le atribuye a un tal Jesús. En la introducción que aparece en la versión Nácar Colunga dice que el libro fue escrito alrededor del año 136 a. C. Dice Ralpearle que este libro se parece al de Proverbios, y que presenta mucha sabiduría práctica. El libro, en general, es el mejor de los apócrifos. Pero el autor no pretende haber escrito bajo inspiración divina. El libro tiene un prólogo escrito por un sobrino del autor que dice. Mi abuelo Jesús, habiéndose dado mucho a la lección de la ley, de los profetas y de otros libros patrios, y habiendo adquirido en ellos gran competencia, se propuso escribir alguna cosa de instrucción y doctrina para quienes deseen aprender la Nácar Colunga, p. 715. El autor del libro expresa lo siguiente. Yo he llegado el último de todos, como quien anda al rebusco de la vendimia 33, 16. Esta declaración del autor nos dice que él no se creía guiado por el Espíritu de Dios. Como bien dice su sobrino, se propuso por su cuenta, escribir alguna cosa y la escribió. Lo que escribió es bueno, pero no es palabra de Dios. Baruch. Dice Ralpearle que aunque el libro de Baruch se presenta como escrito por Baruch, el escribiente de Jeremías en el año 582 a.C., la realidad es que fue escrito alrededor del año 100 d.C. El comentarista católico Pepe Saidon, en su introducción al libro de Baruch dice lo siguiente. Los críticos no católicos ponen la redacción final del libro en el año 70 d.C., si bien alguna de sus partes pueden ser de origen anterior. La introducción, capítulo 1, verso 2 al 14, abundan en inexactitudes históricas 11. El libro de Baruch comienza diciendo que fue escrito por Baruch, hijo de Nerías 1, 1. Pero esto no lo creen ni los mismos católicos. La versión católica llamada Biblia latinoamericana dice, en la p. 871. El libro de Baruch fue escrito entre los últimos de la Biblia. A lo mejor, en el último siglo a.C. De acuerdo con los datos que menciona el libro, resulta prácticamente imposible que lo haya escrito Baruch el hijo de Nerías. Así que el libro comienza con una afirmación que no la creen ni los mismos teólogos católicos. Verbundei, tomo 2, p. 73. Verbundei, tomo 2, p. 547. Los Macabeos. El autor católico Abate Duclot, dice lo siguiente. El primero de los Macabeos contiene la historia de 40 años desde el principio del reinado de Antíoco Epifanes hasta la muerte de Simón. El libro segundo es un compendio de la historia de las persecuciones que sufrieron los judíos de parte de Epifanes y su hijo Eupator, cuya historia fue escrita por un tal Hazón. Ni uno ni otro se hallan en el canon de los judíos, y los cristianos siguieron a los judíos en cuanto a los libros que formaban el canon de Lat. Por esta causa los Macabeos no fueron comprendidos entre los libros sagrados generalmente adoptados por las iglesias cristianas. Dice este autor católico que los Macabeos fueron rechazados por las iglesias cristianas, porque los cristianos siguieron a los judíos en cuanto a los libros que integran el canon. En la introducción que aparece en la versión Nácar Colunga al segundo libro de los Macabeos, dice que un cierto Hazón de Sirene, compuso cinco libros sobre Judás Macabeo. Nuestro autor los compendió en este solo libro, página 538. En relación con el segundo Macabeos, llamamos vuestra atención a los siguientes aspectos. 1. Enseña que es eficaz el ofrecer sacrificio por los muertos. Ver 12, 43, 45. Nos presenta un resumen de cinco libros escritos por otros escritores. 3. El autor no pretende haber escrito bajo inspiración divina, pues termina el libro diciendo daré fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quiero yo. Pero si imperfecta y mediocre, perdonadme, 15, 38, 39. Este no es el lenguaje de un hombre que escribe bajo inspiración divina, y hay un aforismo que dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. VINDICIAS DE LA BIBLIA Página 574. Esther. El libro de Esther, en la Biblia hebrea y en nuestra versión tiene diez capítulos. En las versiones católicas resulta difícil poder determinar cuántos capítulos tiene. Tomemos por ejemplo la versión nakar colunga. Comienza por el capítulo 11 y continúa en el siguiente orden. 12, 1, 12, 2, 3, 13, 4, 15, 4, 13, 14, 15, 5, 6, 7, 8, 16, 9, 10, y 10. Esto nos parece el colmo del absurdo. La versión católica Biblia latinoamericana, dice en la página 839. El libro de Daniel. El libro de Daniel. Daniel, en nuestra versión tiene doce capítulos y en las versiones católicas tiene catorce capítulos. Los autores católicos reconocen que las partes que aparecen agregadas no fueron escritas en hebreo, y que no son de la misma naturaleza que lo que Daniel escribió en hebreo. Esto prueba que Daniel no escribió los capítulos 13 y 14. Proceso histórico. Algunos de los llamados padres de la iglesia hicieron un estudio cuidadoso en relación con los libros inspirados, y los no inspirados. En el año 395 d.C. se había confeccionado once catálogos de los libros que se consideraban inspirados por Dios, y en ninguno aparecen los libros apócrifos. He aquí una relación de los mencionados catálogos. De Melitón de Sardís año 177. De Orígenes 230. De Atanasio 326. De Cirilo 348. De Hilario de Pointiers 358. Del Concilio de la Odisea 363. De Epifanio 368. De Gregorio Nacianzeno 370. De Anfiloquio 380. De Rufino 395. De Jerónimo 395. Un sínodo convocado en la Odisea en el año 363 d.C. prohibió la lectura de los libros apócrifos en las iglesias. De un extenso artículo sobre la formación de historia del canon escrito por el católico R.J. Foster Entresacamos los siguientes párrafos. Todos los libros contenidos en la Biblia hebrea son llamados protocanónicos, mientras que los que están sólo en la lengua griega se llaman deutero canónicos. Los alejandrinos pudieron aceptar como inspirados libros que no aparecían aceptables a los doctores de Jerusalén. Parece un poco extraño que las primeras listas de los libros canónicos dadas por los escritores cristianos contengan sólo las escrituras protocanónicas. Es evidente que Melitón, de Sardís, transcribe el canon tal como lo encontró en Palestina, donde ya en esta época los libros deutero canónicos habían sido excluidos del canon, desde comienzo del siglo IV, entramos en un periodo de confusión e incertidumbre, en relación con los apócrifos, algunos padres, condescendiendo demasiado con el concepto rígido de canonicidad, se inclinaron a recibir como canónicos solamente los libros reconocidos por los judíos, relegándolos deutero canónicos a la categoría de libros útiles para la edificación, San Atanasio, San Cirilo de Jerusalén, San Epifamio, y San Gregorio Nacianceno tampoco admiten los libros deutero canónicos, a causa de su estancia en Palestina y de sus conocimientos hebraicos, San Jerónimo puso todo parte de la no canonicidad de los libros deutero canónicos. Con frecuencia se niega a aceptar todo libro que no esté en la Biblia hebrea, y en su Prologus Galeatus, que sirve de introducción a los libros de reyes, afirma que sabiduría, eclesiástico, Tobías y Judit no están en el canon, algunos escritores de prestigio siguieron la opinión avalada a su juicio por la autoridad de San Jerónimo, incluso el Papa San Gregorio el Magno el cual se inclinó a compartir esta opinión. Desde el siglo XVIII el canon breve, hebreo, ha ganado cada vez más aceptación, pero la cuestión aún no ha sido zanjada, tal es la actitud general, y querer negarlo es oponerse a la evidencia. Todos los párrafos anteriores, tomados de un libro católico, presentan evidencias demoledoras en contra de los libros apócrifos. Nótese la importancia por la cual todos concuerdan en la validez del canon hebreo. Lo que no esté en este canon no forma parte de los libros inspirados. La versión griega. ¿Tiene la iglesia romana y las sociedades bíblicas algún argumento de peso a favor de los libros apócrifos? El único argumento que presenta es el siguiente. Dice que los apócrifos entraron a formar parte de la versión griega llamada Septuaginta de los setenta. Debemos tener en cuenta que esta versión fue promovida por el rey de Egipto, Ptolomeo II Filadelfo. Este rey, gran amante de las letras, ordenó traducir los libros religiosos hebreos para su famosa biblioteca de Alejandría. La traducción se hizo en Alejandría, y con el tiempo, se agregaron a la mencionada versión quince libros no inspirados. Tomado del libro Verbum Dei tomo primero, páginas cuarenta año cuarenta y seis. Los tres puntos seguidos es un salto en párrafo o renglón. De la versión griega se hizo una traducción al latín, que vino a ser considerada como la versión ítala. De los quince libros apócrifos que formaban parte de la versión griega, diez pasaron a la versión latina, y fueron excluidos los cinco siguientes que eran. La ascensión de Isaías, los jubíleos, la epístola de Jeremías, el tercero de Macabeos y Enoch. Damaso, obispo de Roma, encomendó a Jerónimo, el cristiano más destacado de su época, que preparase una versión de la Biblia, y éste se fue a Belén, Palestina, en donde, veinte años entregado a la tarea que le habían encomendado con gran celo y dedicación. De aquel trabajo surgió la Vulgata Latina, que vio la luz alrededor del año 400 después de Cristo. Jerónimo se opuso a que se incluyeran en esta versión los libros apócrifos, pero algunos, que estaban familiarizados con la versión ítala, ejercieron tanta presión para que se incluyeran los apócrifos en la nueva versión, que por último triunfaron, a pesar de tener la oposición de Jerónimo, y contra su voluntad, se insertaron estos libros. En el año 1545 se convocó el Concilio de Trento, y dice el historiador católico F. Díaz Carmona, en la página 272 de su historia de la Iglesia Católica Romana, que aquel concilio empezó fijando de nuevo el canon de la Biblia. En efecto, el concilio discutió el problema de los libros apócrifos y acordó excluir de la Vulgata tres de los diez libros que habían agregado. El tercero y el cuarto de Esbras y la oración de Manasés. Al afirmar que el concilio fijó de nuevo el canon de la Biblia, se da por sentado que modificó acuerdos de concilios anteriores. En la práctica, como vemos, el hecho de que los apócrifos hayan sido agregados a la versión griega no transforma su naturaleza ni le confiere ningún mérito, y la evidencia la tenemos en el hecho de que de los quince libros apócrifos agregados a la mencionada versión, ocho fueron excluidos, y la exclusión de esos ocho demuestra que los que agregaron los quince procedieron irresponsablemente. Los mismos motivos que tuvieron para quitar los ocho, los hay para excluir los siete restantes. No hay un solo argumento de valor o peso a favor de los libros apócrifos. Eslabón ecuménico. La sociedad bíblica británica y extranjera se fundó en 1804, y la sociedad bíblica americana se estableció en el 1816. Dice Ralpearle que estamos de acuerdo con la sana opinión protestante de los últimos cuatrocientos años en que los libros apócrifos no son parte de la inspirada y autoritativa palabra de Dios. En tal sentido la Sociedad Bíblica Nacional de Escocia tomó la posición de que si estos libros no eran palabra de Dios dada por inspiración, ellos no debían malgastar el dinero imprimiéndolos como parte de la Biblia. Dicha sociedad hizo una petición a la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, la cual votó en 1827, las sociedades bíblicas dicen ahora que fue en el 1826, que no emplearía ninguno de sus fondos para publicar los libros apócrifos. Por espacio de 150 años las sociedades bíblicas se mantuvieron fieles al acuerdo que tomaron en 1826. Pero en el 968 han revocado o ignorado aquel acuerdo, y están publicando y promoviendo una versión de la Biblia que incluye los libros apócrifos, BP. ¿A qué se debe tan sorprendente cambio de actitud? El Dr. Gonzalo Váez Camargo, hablando como vocero de las sociedades bíblicas, dice que éstas no se atribuye en la facultad de determinar cuáles libros son inspirados y cuáles no lo son. He aquí sus palabras. Cuando las sociedades bíblicas publican ediciones sin los deuterocanónicos es para responder a las necesidades de las iglesias que no los aceptan como parte del Antiguo Testamento, sin que esto signifique en modo alguno que al hacerlo las sociedades dictaminen que sólo esos libros son inspirados. Cuando publican ediciones que contienen los libros deuterocanónicos, para iglesias que los aceptan, es también sólo para responder a las necesidades de ellas, sin que tampoco eso implique de parte de las sociedades, un dictamen que los declara igualmente inspirados que los otros. Tomado de cómo nos llegó la Biblia p. 39. Tomado de la revista La Biblia de Sociedades Bíblicas, Octubre-Diciembre de 1978 p. 36. Otro funcionario de las sociedades bíblicas nos ha dicho. Nosotros constituimos una organización interconfesional, no podemos tratar de decir quién tiene la razón. Nuestra misión es otra. Como vemos, por las declaraciones que hemos expuesto, los dirigentes de la mencionada sociedad se refugian tras el muro de la interconfesionalidad. Dicen que tienen que publicar lo que les pidan, y que no están llamados a ejercer juicio propio, determinando si los libros apócrifos son o no inspirados. Nuestra misión, dicen ellos, es otra. Esta posición nos parece que tiene carácter evasivo, y nos resulta decepcionante. No pensaban así los directores que en 1826, determinaron que las sociedades bíblicas no emplearían ninguno de sus fondos para publicar los libros apócrifos. Cuando los actuales directores dicen, por boca de sus voceros, que no les importa si los libros apócrifos son inspirados o si no lo son, tenemos que preguntamos si creen realmente en la inspiración divina de los 39 libros que integran el canon hebreo. Al redactar estas líneas estamos pensando en lo que dice la palabra de Dios en Jueces 2, 10. Y toda aquella generación fue también reunida con sus padres. Después de ellos se levantó otra generación que no conocía Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Siempre hemos esperado ver en las sociedades bíblicas un baluarte de lo que implica la expresión y proclamación de las Sagradas Escrituras. En esta ocasión nos dijo el entonces secretario de la Agencia Bíblica en Cuba, Dr. Joaquín González Molina, al afirmar que las sociedades bíblicas tenían por misión el velar por la pureza del Sagrado Libro. No concebimos como una institución creada para la difusión de las Sagradas Escrituras. Confíese en estos tiempos que no tienen un criterio definido sobre los libros que han de clasificarse como inspirados. La gravedad del asunto que estamos considerando estriba en que sociedades bíblicas sea asociado con el Vaticano. La Iglesia Católica Romana hace aporte económico a las sociedades bíblicas, y siempre que una persona o institución acepta favores, dadivas o subvenciones de otra persona o institución, se subordina al que le ayuda o paga. De manera que debe bailar al son de la música que le toquen. Hasta ahora, la esfera de servicio de las sociedades bíblicas eran las iglesias evangélicas, pero de ahora en adelante las mencionadas sociedades han agregado la Iglesia Romana a su esfera de servicio. El Dr. Báez Camargo en el artículo citado anteriormente, manifestó lo siguiente. El renacimiento bíblico en el seno del catolicismo romano, que ha cobrado fuerza, después del Concilio Vaticano II, el cual abrió las puertas para la colaboración ecuménica en el campo bíblico, puso en contacto a las autoridades católicas con las sociedades bíblicas, producto de las conversaciones tenidas por ambas partes, fue el acuerdo de que consignara en los principios normativos para la cooperación interconfesional en la traducción de la Biblia, concluido en 1968. Las autoridades católicas aceptaron dar su apoyo oficial a ediciones de la Biblia con los deutero canónicos en sección aparte, antes del Nuevo Testamento, y más adelante, agregaba a Escamargo esta nueva situación implica que la Iglesia Católica Romana participará de los privilegios y de los deberes financieros como todas las iglesias que actualmente cooperan con las sociedades bíblicas. La asociación de las sociedades bíblicas con el Vaticano es producto del movimiento ecuménico promovido, al mismo tiempo, por la Iglesia Romana y el Concilio Mundial de Iglesias. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Romana se ha lanzado a la tarea de atraer a su seno a todas las iglesias llamadas cristianas, y algunos líderes del Concilio Mundial de Iglesias han manifestado que están dispuestos a pasar por encima de muchos obstáculos, y sacrificar lo que haya que sacrificar, para llegar a la constitución de un organismo mundial que agrupe a todas las iglesias. Revista la Biblia de las Sociedades Bíblicas Octubre y Diciembre 1978, Página 37. La inclusión de los libros apócrifos en una versión de la Biblia editada por las sociedades bíblicas constituye una contribución por parte de los directores de las mencionadas entidades a los fines que persigue el ecumenismo mundial. Con la inclusión, el Vaticano consigue una victoria. Los evangélicos hemos venido diciendo, por espacio de 400 años, que las versiones católicas de la Biblia incluyen libros que no son inspirados por Dios, pero de ahora en adelante nos dirán que si sus versiones están adulteradas, las nuestras también lo están. Las sociedades bíblicas dicen, por boca de sus voceros, que publican la Biblia con los libros apócrifos porque la Iglesia Católica se lo ha pedido. ¿Con qué propósito se lo han pedido? No es necesidad de Biblias en el campo católico. La Iglesia Romana está editando más versiones de la Biblia en español que las iglesias evangélicas. En la actualidad, todo católico que quiere leer la Biblia tiene una Biblia católica a su alcance. El fin que persigue la Iglesia Romana es quitar del camino un obstáculo para llegar a la meta del ecumenismo. Tapar la boca a los que criticamos la inclusión de los apócrifos en la Biblia. Y establecer un eslabón para llegar a la constitución de un solo organismo mundial que agrupe a todas las iglesias a la sombra del Vaticano. No nos oponemos a que las sociedades bíblicas vendan Biblias a la Iglesia Romana y a todo el que se las pida, para eso se organizaron. Lo que nos parece condenable es que las publiquen adulteradas, que agreguen a la palabra de Dios libros con enseñanzas contrarias a la doctrina bíblica. Esto implica claudicar en aras del ecumenismo, de Mamón, o de la filosofía de aquel príncipe que dijo, París bien vale una misa. El Señor aconsejó a sus discípulos que se guardasen de la levadura de los fariseos, y Pablo dijo a los cristianos de Corinto que un poco de levadura leuda a toda la masa. A los gálatas les advirtió que algunos quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Y la Biblia se cierra con la siguiente amonestación. Si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro Apocalipsis 22, 18. Hasta ahora hemos dicho que la Biblia es la palabra de Dios, pero una Biblia con los libros apócrifos no se puede decir que es la palabra de Dios, porque en tal volumen, a la palabra de Dios se le han agregado libros que no son de Dios. Un funcionario de las sociedades bíblicas nos ha dicho. Acerca de si los libros deutero canónicos son inspirados o no por Dios, contesto que no, pero, son útiles. Y agrega. Simplemente se trata de atender una solicitud de la Iglesia Católica. ¿Es que la sociedad bíblica va a complacer a todo el que pida una Biblia a su gusto? ¿Qué pasaría si cincuenta mil iglesias evangélicas les pidiese que no publiquen los apócrifos? Hasta ahora el mayor contribuyente a las sociedades bíblicas es la Convención Bautista del Sur, compuesta por más de treinta y cinco mil iglesias. Si esta convención le pidiese que agregaran a la Biblia el libro El Peregrino, ¿lo haría? No. No lo harían. Hacen lo que les manda el Vaticano, y aquí es donde está la gravedad de esta cuestión. El Vaticano orientando a la sociedad bíblica. Las sociedades bíblicas tratan de anular la versión Reina Valera para introducir su nueva versión de Dios habla hoy, incluyendo los libros apócrifos, y no es la primera vez que tratan de sustituir la versión de Reina por otra. Pero hasta ahora no les fue posible. Y es que la lengua castellana tiene dos monumentos. La versión de la Biblia traducida por Casiodo Oro de Reina, y el Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Hasta el archicatólico Marcelino Menéndez y Pelayo ha rendido tributo de reconocimiento y admiración a la versión Reina, que hasta ahora es la reina de las versiones. No se concibe que mientras los adversarios ensalzan la versión Reina, los que debían ser los primeros en darle el lugar correspondiente, traten de restarle méritos. No es justo tratar de opacar las glorias de un veterano de cien batallas, para glorificar a un recién nacido que viene enfermo y que aún no ha librado el primer combate. La versión Reina Valera ha estado presente en el nacimiento de cada iglesia que ha surgido donde quiera que se hable la lengua castellana. Y ha sido la fuente donde bebieron varias generaciones de cristianos. Las glorias se adquieren por el valor y los méritos. En estos tiempos de innovación, claudicaciones y apostasías, debemos tomar en cuenta la sentencia que aparece en Lucas 5, 39. Ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo. Porque dice, el añejo es mejor. Y nos adherimos firmemente a la palabra de Dios, sin añadiduras. Punto y ya parte. En estos tiempos se están multiplicando las versiones de la Biblia. Desde 1944 para acá, en la esfera católica han surgido ocho versiones, y en el campo evangélico han surgido también algunas versiones y varias revisiones de Reina Valera. Ante esta proliferación de versiones y revisiones, viene a nuestra mente la siguiente expresión tomada del Quijote. Tantas idas y venidas, quiero Sancho que me digas, son de alguna utilidad. No estamos en contra de lo nuevo, si lo nuevo es bueno o mejor que lo que ya tenemos. Pero la multiplicación de versiones crea un problema para la lectura, por lo que cada iglesia debe adoptar una versión, como la oficial, y tratar de que los miembros lleven al templo la versión adoptada. De lo contrario, la lectura bíblica congregacional podría revivir el fenómeno de Babel. Parte 3 en el audio vídeo siguiente. El arte de servir. Suscríbete y comparte.